...a la salud mental, tener en cuenta que es importante visibilizar también los trastornos mentales. Bien, se encuentra en los estudios de Santa María de las Misiones, el licenciado Nicolás Aranda, él es director provincial de salud mental, bienvenido Nicolás, gracias por acercarse aquí en estos estudios. No, gracias a ustedes por el espacio, justamente es un día importante para nosotros, que es justamente nuestro día y que celebramos, digamos, nuestro trabajo, así que bueno, contento de poder charlar justamente. Qué bueno que hoy se pueda hablar, digamos, que se tome la importancia que merece la salud mental. Antes no es así, ahora se está prestando mucha más atención, incluso en la pospandemia. Sí, sí, yo creo que la pandemia fue como la gente que nos sirvió a nosotros para entrar en la agenda pública, lamentablemente porque hubo un incremento también, digamos, del registro de los padecimientos mentales a partir de la pandemia y de la pospandemia, al punto que, bueno, nada, se está hablando de que es una cada cuatro personas más o menos la que presentan padecimientos mentales. Entonces yo creo que eso nos lleva a una agenda pública de poder charlar un poco a ver qué está pasando, ¿no? Sí, antes era el tema de ir a un psicólogo o tratar la salud mental, te llamaban de loquito, hoy no, hoy entendés que es otra cuestión. Sí, sí, estaba el estigma esto, ¿no?, asociado a la locura, que creo que fue cambiando y hoy día, digamos, va de la mano con lo que nosotros proponemos, que salud mental, digamos, no es una cosa de locos, es una cosa de todos y que bueno, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar que tener algún tipo de padecimiento mental y atravesar algún tipo de circunstancia en la que necesitemos ayuda, digamos, de un profesional de la salud mental. Bien, ¿y cómo se aborda justamente esto y cuáles son los desafíos? Porque hay algunos que se animan, otros que no, quizás buscan contención con alguna persona cercana en la familia, pero ¿cómo lograr ese acercamiento y encontrar una ayuda? ¿Cómo se trabaja? Bien, nosotros en ese sentido lo que vos decís del fortalecimiento, por ejemplo, de la escucha de los familiares, de la escucha de las amistades, con todo, por ejemplo, con lo que vamos a hacer hoy, de salir a la plaza, poner esto en la agenda, la idea es que la gente vaya teniendo más conciencia y más herramienta de decir, che, te escucho, te banco, pero me parece que también requeriría alguna atención profesional. En ese sentido, nosotros fortalecemos por ese lado y también fortalecemos todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud. Es decir, tenemos acá en la ciudad de Posadas, por ejemplo, 12 CAPS que tienen atención psicológica, además de todos los hospitales de la ciudad de Posadas que tienen equipo de salud mental. Entonces eso a nosotros nos permite una red para contener la demanda mucho más eficiente y lo que estamos haciendo ahora es darle herramientas al personal de salud que no es especializado en salud mental que tenga herramientas claras. Vamos a implementar una guía internacional que es la guía MHGAP, que es una guía de la OPS, que ya se firmó la resolución, se lanzó y estamos en proceso de implementar acá en Posadas y la idea es que se implemente en toda la provincia para que el agente sanitario, el enfermero, el médico que no es especialista, sepa más o menos cómo intervenir, hacer una primera intervención y después saber si deriva de manera urgente, si deriva con un turno programado, si requiere una consulta de acá un tiempo. Tener más o menos esas herramientas para que cada uno del personal de salud tenga la respuesta cuando aparece algo de esta demanda. Cuando hablamos de salud mental por ahí te sale, bueno, depresión por ejemplo, es lo que por ahí, no sé si están puestos en número uno, en lugar uno, es más amplio que esto, pero depresión sería uno de ellos. Sí, sí, mira, lo que aparece como motivo de consulta mayoritario es eso, es depresión y ansiedad. Lo que yo digo igual es, está bien, tenemos ese dato, pero hagamos una lectura, como vos decís, un poco más amplia, evidentemente la vida en sociedad no está siendo muy fácil, teniendo en cuenta la situación económica, la incertidumbre, esto que ustedes estaban comentando previamente, situaciones de guerra, Ucrania, ahora lo de Israel, o sea, lo que genera es un horizonte en donde vos decís, che, las cosas no están bien, y eso hace presión si vos ya venías con algunas cuestiones previas. Bien, cuando hablamos de grupo etario, ¿cuál es el más afectado? O si se puede discriminar por edad y los que, bueno, se perciben más afectados por esta situación. Mira, lo que aparece como mayoritario y que nosotros por eso hacemos mucho foco es la población de los 15 a los 35 años, con mayores consultas, con mayores, por ejemplo, intentos de suicidio, con mayores suicidios consumados, con consultas por ansiedad y demás, es una franja etaria que viene ya hace bastante tiempo como muy marcada en esa línea. Después tenemos, sí, adultos mayores y demás, pero si bien tienen su especificidad y su problemática, no tienen el volumen de cantidad de gente con padecimientos como esa población que yo te digo, a los adolescentes a partir de los 15 hasta los adultos a los 35 más o menos. Ajá, sí, sí, antes. ¿Ha cambiado esto respecto a años anteriores o siempre se mantuvo en esa línea? Mira, es la tendencia de los últimos años, sí. No sé, te diría, tendría que ver las estadísticas más anteriores a ver si esto cambió en algún momento. Pero sí es la más marcada en estos últimos años. Y los problemas son la situación económica, hemos nombrado desde recién todo lo que consumimos día a día, el exceso de información también. Sí, sí, yo creo que tocó además como el cambio generacional a través de la tecnología, de la apertura por ahí y relativización de instituciones que uno tenía muy marcadas antes y que uno lo ve con otras generaciones que lo tienen como más en claro, lo que genera es una población por ahí un poquito más desorientada que se siente más impotente con cómo lidiar con ciertas circunstancias de la vida, como puede ser criar un hijo, como puede ser tener que lidiar con un contexto cambiante a nivel económico y a su vez un discurso social que lo que te impulsa es que vos tenés que ser exitoso si o si, digamos. Vos entras a las redes y ves gente súper bonita, súper marcada, con sus músculos, con su vida lujosa y no todos acceden a eso. Eso, y no está permitido fracasar, caer, eso también mostrar ese exitismo en las redes, me parece que da, o por lo menos hace mucha presión sobre la gente más joven. Sí, yo creo que hace mucha presión y además si te fijás son perfiles de personas, o sea, lo que estamos viendo son logros individuales, cuando vos podrías pensar quizás, bueno, logros de equipo. En ese sentido, por ahí yo destaco sí el deporte y otro tipo de actividades que lo que marcan es, digamos, la importancia de el hacer nexo y encontrarse con otros. Porque lo que aparece mucho es el individualismo. Si vos fracasas solo y lo único que vos crees es que solo y por tu esfuerzo y por tu dedicación, solo vos vas a salir adelante, no siempre funciona así. Hoy es un día para pensar, principalmente a ver, en qué puedo ayudar, en qué puedo ayudarme también. Por eso creo que hay alertas que te dan sobre situaciones que estás viviendo. Y en esa alerta, a ver, hay algunos que decís, bueno, tengo que accionar para el otro o por mí. ¿Hay alguna...? ¿Cómo puedo saber? El primero y principal, digamos, si vos ves que una persona cambió su conducta adultamente, es algo para prestar atención. Si una persona social hay golpes encierra, es para prestar atención. Si tiene dificultades para socializar, porque yo lo que digo es que cuando mejor estamos es cuando hacemos vida en comunidad. Sea desde el lugar que sea, ¿entendés? Si son adolescentes y se juntan a jugar videojuegos, bueno, pues ya se juntaron entre ellos. Pero si la persona está aislada, si la persona no duerme, no come bien, tiene llantos inmotivados, si de golpe habla de que perdió sentido con la vida, o si uno lo ve que está más irritable que de costumbre, o que empieza a tomar más alcohol que de costumbre, ese tipo de cuestiones, sumado a que si uno la conoce y sabe que está atravesando por un mal momento, son para decir, che, capaz que necesitarías ir a hablar de esto con alguien. Sí, alertar. Bien. ¿Hoy hay actividades dónde? En la Plaza 9 de Julio vamos a estar. La idea era sacar un poco de las instituciones, que esa es la consigna un poco que tenemos desde el ministerio, salir un poco del hospital, salir un poco de lo que tiene que ver el ministerio mismo, y llevarlo hacia la comunidad, que la gente se entere, que tome conciencia de esto, porque creemos que está bien, está bueno tener espacios terapéuticos, está bueno esto, pero si no nos cuidamos entre todos, si no nos cuidamos entre nosotros, y si no empezamos a entender que esta es una dimensión a cuidar, también cuando nos relacionamos con nosotros, va a ser muy difícil. Entonces, llevamos nuestras cosas, nuestra información, nuestro stand, e invitamos a todos nuestros compañeros. Saber que la atención de la salud mental es para todos, antes era para un grupo muy reducido, hoy hoy se amplía. Sí, sí, o como decía la consigna del Congreso de Salud Mental de este año, de cerca nadie es normal. Sí, es verdad, es verdad. Todos tenemos nuestras cositas. Pero es cierto que el pobre antes no tenía la posibilidad, el pobre era loco y la persona tenía plata, podía tratarse. Bueno, es que eso es lo que cambió con la ley de salud mental, que por ahí se la critica mucho, pero el objetivo de la ley sobre todo fue poner punto en eso. Porque a quienes teníamos encerrados en los manicomios abandonados como lugar de depósito, a la gente de bajos recursos que tenía un padecimiento mental que la familia no la podía contener, entonces la dejaban ahí. Y lo que se promueve ahora es decir, bueno, está bien, el que no tiene medios económicos que pueda acceder a una atención de salud mental, pero que pueda vivir en su casa, que pueda vivir cerca de su gente. Exactamente, ayuda más al paciente que si está en un lugar encerrado. Hoy, 9 de la mañana, dentro de un ratito, entonces hacen la apertura, lanzan y van a estar en la plaza, que la gente se acerque para informarse. Va a ser un trámite, pase por ahí un ratito. ¿Desde qué hora? De 9 a 11, seguramente nos quedamos un rato más, va a haber algunas actividades lúdicas también, que lleva el equipo de la dirección, que lleva la gente de la municipalidad también, así que bueno, vamos a estar ahí. Licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Hoy en el Día de la Salud Mental, es importante informarse, saber de qué se trata la campaña, pensar en el otro, pensar en vos también, detectar es importante. Gracias a la presencia del licenciado.